Deña Victoria es una paciente a quien le detectaron cáncer de cuello uterino. Esta paciente ha estado recibiendo terapia de braquiterapia y radioterapia con otra tecnología en otros centros hospitalarios. Sin embargo, ahora accede al tratamiento contra el cáncer en el Instituto de Medicina Nuclear, el mismo que cuenta con tecnología de punta. Te van a decir en su debido tiempo, cosa que antes, por ejemplo en el caso mío, me extirparon y aún quedaron, por eso me hicieron la quimio y la radioterapia. Pero ahora con este equipo de alta tecnología va a ser oportuno las cosas, en su punto clave le van a decir aquí está el tumor. Ahora Bolivia ya cuenta con un Instituto de Medicina Nuclear y Tratamiento del Cáncer que pretende llegar a la atención del área de diagnóstico y medicina. Cuenta con tomógrafo de emisión de positrones, el mismo que por día atenderá a 15 pacientes. El tomógrafo computarizado beneficiará en la atención a 20 pacientes por día. Radioterapia está en este momento, los equipos ya están 100% instalados, se va a empezar el proceso de comisionamiento y calibración. Y para finales de noviembre ya vamos a estar en condiciones de empezar a recibir pacientes para tratamiento con radioterapia y braquiterapia de alta tasa de dosis. Tras la inspección que realizó el presidente Evo Morales al Instituto de Medicina Nuclear que se construyó en la ciudad del Alto para atender a los enfermos de cáncer, manifestó que la salud es un derecho humano y no una mercancía. Así también recordó que la infraestructura está terminada al 100%, donde el equipamiento tiene un avance del 70 al 80%, pero sin embargo ya está iniciando operaciones para realizar tratamientos. A mí me sorprende llegar a ser médico para atender a la vida. ¿Y qué es ser médico? Médica. Es salvar la vida, curando, preveniendo. Esa es una de las tareas y las responsabilidades que tenemos. Los saludo, hermanas y hermanos. Mi infraestructura terminó al 100%, equipamiento, estamos con 70 al 80% de equipamiento, pero ya está empezando el tratamiento. El 2018, la Agencia Boliviana de Energía Nuclear y la estatal de Argentina, INAV, firmaron un contrato para edificar tres institutos de medicina nuclear en Bolivia, en el Alto, La Paz y Santa Cruz, con una inversión superior a los 150 millones de dólares. Para ello también se prepararon profesionales fuera del país. Exactamente, ya tenemos ya la curación de mucha gente, que tal vez no podía antes acceder a eso, pero sí que ahora ya tenemos esto. Claro, es lo más necesario, porque acá Bolivia no tenemos, ¿no? Ahora como está construyendo todas las cosas, ya, qué lindo, qué lindo la Bolivia, entonces yo le agradezco a Lebo Morales. El tratamiento de radioterapia cuenta con dos aceleradores lineales, y pretende realizar la atención de 120 pacientes por día. En braquiterapia de alta dosis, 8 pacientes por día serán atendidos, y en quimioterapia, 40 pacientes por día también serán atendidos. En el área de quimioterapia, cuenta con un consultorio, área de farmacia, laboratorio, enfermería, además de una sala de inyecciones. Gracias. 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 Gracias.